Factor Trabajo fue en busca de Jorge Luis Condori, aquel joven que tuvo la oportunidad de capacitarse gratuitamente en el año 2015 en el taller de panificación como técnico panadero gracias al programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Los cursos de capacitación laboral gratuitos que ofrece Jóvenes Productivos responden a la demanda laboral del sector para la posterior inserción al mercado laboral formal de los jóvenes capacitados. Hoy a Jorge Luis la vida le sonríe. Hace medio año ha puesto su pequeña empresa de catering y nos cuenta cómo le sacó provecho a sus clases de capacitación. Sí, me sirvió bastante porque, mira, la verdad, yo empezaba a estudiar en un instituto y como era un bien caro y no era el dinero de ingresos que yo tenía. Y ahí me dijeron que no te preocupes que te va a dar el pasaje y todos los insumos, implementos, todo gratis. Nada, no pagas nada, absolutamente nada. Aprendí bastante, nos dieron una bolsa de trabajo para trabajar en GOM, en Chacaría. Me salí sorteado para trabajar allá y mis compañeros salieron a otro lado, ¿no? O todos a metro, ¿no? Y ya pues trabajé allí un buen tiempo y decidí abrirme porque ya le dije, ¿no? Quiero abrirme, quiero abrir mi propia empresa y abrir una empresa de pequeños postres, de catering, ¿no? A veces trabajo en eventos, me piden este bocadito para bodas, para promociones, para todo eso. Él recuerda con entusiasmo aquellos días cuando todavía era un alumno del programa Jóvenes Productivos. Sí, me ayudó mucho porque una vez que aprendí ya tuve un trabajo en que sostenerme, ¿no? En que sustentar también a ayudar a mi familia, porque a veces lo que gana nuestro padre no es suficiente, pues también con esto, con el trabajo que yo tuve, ayudé a mi padre con poco de dinero, poco a poco, y me ayudó bastante. Además, Jorge Luis ganó el primer concurso metropolitano del pan en el 2015. Cuando yo me capacité, justo había un concurso de un concurso de pan nutricional. Yo entré a ese concurso haciendo un pan de kiwicha y un tanta guagua de maca de kiwicha, en la cual hubo una competencia bien reñida, fuimos a las finales. Llegué a la final y la cual dije, no, ya lo que venga, ¿no? Pero mira, sin pensarlo, llegué a ser campeón a Lima metropolitana. Pero me valió la capacitación que había llevado con el Ministerio de Trabajo, el curso de planificación, porque sin esa base que yo no tenía, no voy a llevar ese concurso para nada. Y ahora, bastantes puertas abiertas tengo para poder trabajar. Cuando salió del colegio, quiso estudiar gastronomía, pero la falta de dinero se lo impidió. Hoy su futuro es muy prometedor y su gran sueño está cada vez más cerca de convertirse en una feliz realidad. De aquí adelante quisiera tener una cadena de panadería y pastelería. En lo que llevé la panificación, pucha, es bonito. Es lindo, es lindo. De ahí meterle panadería, pues, ¿no? De ahí, este, con el servicio de Katie, el impedido, ¿no? Y también es todo lo que he aprendido, pucha, también, no solamente quedarse en mí, también darle trabajo, ayudar a los chicos también, pues, ¿no? También un poco de recursos ayudar. Porque así como me ayudaron ustedes, jóvenes productivos, también ayudar a los jóvenes también que necesitan. Finalmente, Jorge Luis se animó a hacer una invitación especial a otros jóvenes como él. Yo le aconsejaría que aprovechen esta oportunidad que está dando el Ministerio de Trabajo, de capacitarlos y gratuitamente. No vamos a gastar nada, absolutamente nada. Aprovechen esta oportunidad y la van a pasar muy bien. Aparte, van a ser como una familia. Y es mejor. Me sentí muy bien ahí, en confianza con todo, un buen profesor, toda la capacitación. Todo, 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 todo. Ok, me salió chévere. No gastaba nada, me daban mis pasajes. El programa Jóvenes Productivos busca desarrollar y fortalecer las competencias laborales y de emprendimiento de los jóvenes en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad del ámbito urbano y rural, facilitando el acceso al mercado de trabajo formal.